El próximo 16 de agosto se estrenará Jobs, la primera película biográfica del cofundador de Apple que estará protagonizada por Aston Kutcher. Steve Jobs ha sido calificado como visionario y una persona adelantada a su tiempo. Esto es lo que la película Jobs mostrará a los espectadores. Los comienzos del cofundador de Apple desde que dejó la universidad hasta convertirse en uno de los emprendedores más exitosos de la historia y el hombre que cambió la vida de la sociedad contemporánea de varias formas y maneras. La cinta se centra en cómo un hippie llega a convertirse en uno de los empresarios más influyentes y admirados del siglo XX. En la película se podrán ver algunos de los momentos más importantes de la vida de Steve Jobs, como la salida a bolsa de Apple, la creación del primer Macintosh, los eventos clave para su regreso a la compañía o la grabación del anuncio Think Different. Sin embargo, esta no es la única película que se espera sobre el cofundador de Apple. Tras el fallecimiento de Steve Jobs, hace más de un año, Sony decidió hacerse con los derechos de la biografía escrita por el ex redactor jefe de la revista Time, Walter Isaacson. El estudio decidió contar con Mark Gordon en la producción del largometraje y con Aaron Sorkin en la creación del guión. Pero por el momento, y sin más datos de esta segunda película, el público tendrá que conformarse con este avance. Aquí es a los locos, los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos. Porque las personas que son locos que creen que pueden cambiar el mundo, son los que pueden cambiar el mundo. Si vamos a hacer esto, tenemos que tener una palabra de Apple. Eso es mucho mejor que un computador de phasorbeam.